El Rotary de Vicente López y su presidente Jorge Riccheri invitaron a disertar a dos candidatos del PRO. El uno, Marcelo Chocarro, y la tres y joven, Verónica Barbieri. Uno, de Olivos, la otra, de Munro. Ambos aquí en perspectiva bonaerense. Estamos en tiempo de elecciones y hoy estás invitado acá en un Rotary que tiene que ver con la costa, ¿por qué no? Y aquí estamos. Bueno, sí, también me remite a mi infancia, yo fui rotarac, mi padre fue rotario, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, del cual yo soy donde nací, en Sanglemente el Tuyú. Y así que bueno, y ahí me acuerdo de una obra muy linda que fue nombrar Ciudades Hermanas, Sanglemente el Tuyú con Sanglemente de California, cuando Sanglemente pertenecía al Partido General La Base, ahora pertenece al municipio urbano de la costa, pero bueno, en aquellos tiempos. Y bueno, eran familias de rotarios, era toda una familia de rotarios que se reuní, que los pueblos tienen otra impronta, porque es una de las actividades que uno tenía el fin de semana, de juntarse, de trabajar, de hacer cosas. Y es como que en el pueblo tiene un poquito más de, tal vez de importancia, o se nota un poco más, ¿no? ¿Naciste en ese lugar? Nací, claro, nací allá. Mi abuelo fundó ese pueblo en el año 25, mi abuelo materno. Bueno, es decir que estás bien relacionado con los cangrejales y con la pesca. Claro, las rías. Bueno, mi madre era de Dolores, es de Dolores. Pero bueno, tenían ahí la casa de fin de semana. Y bueno, luego ya se quedó, se casó con mi padre y bueno, yo nací ahí hace 46 años. Justo ayer me vi con uno de mis amigos de toda la vida, de mi infancia. Que bueno, que ellos viven, algunos viven en Sanglemente, pero bueno, los pueblos los van dejando. Uno se va a La Plata, otros vinimos a Vicente López. Entonces, así es la vida. Y una vida en la que hoy estamos acá en esta zona, en la que estás como delegado todavía, estamos en tiempo para hablar de ello, acá en La Lucila, un espacio que también a esto le corresponde. Sí, bueno, hace 33 años que vivo en Vicente López, que vivo en Olivos, he vivido en Carapachá, he vivido en el Alto Olivos, en el Bajo de Olivos, y hace 11 años que vivo en La Lucila. Una actividad de delegado que hoy se complementa con una actividad de campaña, en la cual Jorge Macri nos dio este compromiso, esta responsabilidad, muy linda, por cierto, de ser primer candidato a aconsejar, acompañarlo en esta gestión que ha comenzado a caminarse un año y medio y que tenemos que seguir trabajando por ello para lograr un mejor Vicente López. Soy hija de comerciante de Munro, de más de 30 años, así que como le digo a todos los vecinos, quédense tranquilos que estoy para defender a Munro. Ante todo, estoy en este espacio político, estoy trabajando con el Intendente Jorge Macri, porque en este año y medio, que es muy poco tiempo, ha demostrado un énfasis de trabajo respecto de la seguridad, que es algo que nos importa a todos los vecinos del municipio, llegar a casa y ver siempre un patrullero, como vecina estoy hablando, no solo como candidata a concejal, digo, por eso estoy dentro de este espacio, conozco los planos y voy a las reuniones con comerciantes y con el Intendente de la modificación del Centro Comercial de Munro, que viene en enero, se va a hacer la avenida Vélez Árfiel, la avenida Mitre, la plaza Lem quedó divina, la plaza Güemes, ahora viene la plaza de Carapachá y la plaza Sarmiento. Digo, en el oeste se está trabajando muchísimo, a ver, es un oeste muy postergado, entonces en un año y medio hay que ponerse al día de los... El fin de semana me junté con jubilados de Munro, que me decían hace 40 años que no se hace nada en la avenida. Bueno, hay que darle un poco de tiempo, hay planos, hay proyectos y va a quedar hermoso, se van a ocupar del oeste como corresponde. Además, vos sabés bien, como sos de Munro, lo tenés que haber mamado siempre, que una cosa es de la barrera para Mitre y otra de la barrera para el fondo. Totalmente, y yo estoy del lado, para el lado de Fleming estoy, vivo ahí y mi papá es comerciante de toda la vida de esa zona, así que siempre vive la barrera para el lado de Adelina, digamos, así que... Siempre lo llamamos los postergados, ese parque, ¿no? Sí, pero va a dejar de serlo, yo estoy convencida, si no, a ver, como joven, que elijo el espacio donde quiero participar y militar, no estaría acompañando a Jorge Macri y a este proyecto, a Vicente López. ¡Gracias!